Varias lesiones en el cuerpo luego de convertirse en una víctima de una nueva modalidad de asaltos en Piura. Este tipo de atracos, denominada la carnada colocha, estarían liderados por colombianos. Esta vez su víctima fue José Chapeyiquén, un joven vigilante quien narró que fue agredido y asaltado por estos extranjeros cuando se dirigía a su centro de trabajo. Según cuenta, una mujer se cruzó por su camino y le acusó de haberla robado. En un momento esa mujer me comienza a reclamar, a reprochar que por qué le quería robar, entonces intenta agredirme. Me percato que estaba con un ladrillo en la mano, entonces viene de frente a querérmelo tirar en la cara y yo la cojo. Yo que estoy en ese forcejeo con ella y de pronto aparece otro tipo. Entonces han estado golpeándome entre los dos primero, yo queriendo soltarme del pata y después han llegado dos sujetos más. Él aún muy confundido por la situación, trató de huir del lugar, pero fue entonces que la mujer cambió de versión y acusó a José Chapeyiquén de realizarle tocamientos indebidos. Fue ahí donde aparecieron más colombianos. Uno me comenzó a quitar el pantalón, me quitó la correa y me quitó el pantalón y yo comencé a gritar cuando me empezaron a quitar el pantalón que me estaban robando. Pero estos comenzaron a gritar, no, es un violador, entonces la gente, los que pasaban por ahí no se metían. Alrededor de siete colombianos lo habrían atacado hasta dejarlo al borde de la inconsciencia. José Chapeyiquén asegura que los sujetos se apoderaron de sus pertenencias, entre ellos más de 600 soles. Según las primeras investigaciones, esta no es la primera vez que situaciones como estas han sido denunciadas. La policía investiga a los implicados. Seguimos en piloto.